hola bienvenidos a mi jueves 15 de agosto un día no tan bueno me levanté me bañé y abrí el local estoy acomodando hola despertando con muy malas noticias acaba de romperse se le rompieron ahorita escribimos los de la cama y no me di cuenta si fui yo o qué pasó pero el punto es que se rompieron los lentes de mi hijo entonces tengo que ir otra vez y luego no sólo eso antes con querer se le cayó y se rompió y vean toda toda la clínica llegó en la pantalla hasta acá entonces ya no va a tardar en descomponerse y ustedes dirán pues una niña de nueve años que tiene que hacer con un celular pero pues se supone que el celular lo tenía para hablar con su papá y con la familia de su papá pero pues ya le dije a su papá y me dijo que no tiene dinero para ese gasto entonces tendrá que esperar el celular tendrá que esperar hasta septiembre hasta septiembre cuando yo tengo dinero y ya pues si quieren comunicarse con ella pues tendrán que venir a la casa lo que más surge son los lentes además este ya hoy vienen a pintar el cuarto entonces también tenemos que ir a buscar una cama entonces pues no para todo un colchón un colchón porque ya tenemos la base mi hermano le va a dejar la base pero necesitamos un colchón un colchón por lo menos porque este por lo mientras porque son muchos gastos y ayer no nos fue también en el pan la lluvia ahorita este se vino muy temprano no no nos fue también igual en las ventas no tampoco ayer no nos fue o sea si vendimos pero no no fue nuestro día ayer ayer estuvimos esperando muchas muchas horas hasta que nada vendimos bueno si vendimos pero un poquito después vino el tipepe y se llevó este pan blanco y se llevó pan dulce cuando ya estaba dormida pero este a lo que voy es que pues no yo traje más productos y ahorita pues no han salido pues mi inversión está ahí y además este pues unas cosas no están saliendo como plan y abajo y les voy a mostrar entonces pues la prioridad ahorita son los lentes los lentes porque pues ya va a regresar a la escuela y los lentes si vamos hoy pues los lentes los tienen hasta el miércoles hasta el próximo miércoles sí porque el señor va los martes los tienen los martes en la noche pero pues si salimos a vender el pan no podemos ir a este por los lentes entonces iríamos hasta el miércoles los lentes los tendremos hasta el miércoles pero pues ya va a entrar a la escuela entonces esta es la prioridad ahorita es la prioridad entonces pues lo primero los lentes y ya pues si no nos alcanza tampoco para el colchón pues va a estar a dormir en el colchón inflable que tenemos pero el problema es que Charlie se duerme ahí pues si ya veremos donde mandamos al Charlie pues acá como estábamos bueno ya vieron que estaba este limpiando el cuarto me encontré esta entonces le dije a mi hija mira lo que me encontré en el cuarto de tu tío y ya le preguntó a bueno yo le pregunté porque su celular no funciona no funciona le pregunté a vean fíjense les hago la prueba no hay fíjense no este no responde la pantalla no responde la pantalla o sea si prende pero tarda mucho de por si ya tardaba mucho ya le había dicho que le iba a comprar otro celular pero porque ya tardaba mucho la pantalla ajá ya estaba este mal y entonces con este golpe pues más entonces le pregunté yo a mi hermano que si este que nos habíamos encontrado una una cama pero dice ¿se llama? túnica túnica una túnica de Harry Potter y que si se la podía quedar Naomi y entonces mi hermano dijo sí claro que se la quede ahí pensé que no estaba grabando perdón y bueno ya nos vamos a apurar porque pues ya saben hoy es jueves y tenemos que ir a otro lugar entonces solo quería decirles a esos que que las malas noticias están después de la tormenta viene la paz después de la tormenta viene la paz después de la tormenta viene la paz ahorita no sé cómo le voy a hacer pero sí se puede sí se puede porque también vienen los gastos de las útiles entonces pues les digo que hay prioridades y aparte pero sí se puede sí se puede y aparte de mi papá como que una cooperación de las útiles no él no o sea por parte de mi papá ya no 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 él tiene gastos y los de mi hija son gastos inesperados entonces de él no no espero nada y bueno ya pero por favor Diosito ayúdanos por favor por favor echenos buenas vibras por favor por favor que tengamos ventas hay un horno que no se quiere vender me dicen este paso entonces lo publico y varias personas me dicen me interesa me interesa me interesa y luego me dicen este paso por él a las hasta la hora ¿no? hasta la hora y yo este ya ahora les mando mensaje ya no me contestan y bueno otra vez lo voy a poner y otra vez pasa lo mismo hoy quedaron de venir a las ocho y media a ver si es cierto porque pues nosotros vamos a las ocho y cuarenta entonces ay por favor buenas vibras para que se venda ese horno porque de ahí voy a apagar los lentes por favor 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 es este ¿cómo se llama? por favor es un horno eléctrico está ahí en menta se puede vender a cada lo que ofrezca yo lo sé en 7.50 pero la verdad es que me urge o sea por lo menos para que los vayan haciendo darle un poco al señor perdón un poco al señor o sea le necesito yo le necesito dar algo al señor para que el señor diga ¿no? pues si me los va a pagar entonces este que los bueno o sea tengo tengo de aquí hasta el martes digamos todavía para pagarle el anticipo ¿no? y el miércoles liquidar pero pues obviamente no voy a estar yendo y viniendo y a cada rato necesito algo por favor que se venda que se venda el horno por favor que se venda el horno y que se venda todos mis demás productos por favor por favor por favor por favor continuamos con el día que hoy sea un día perfecto para ustedes para nosotras para todos para todos para todos por favor a ver es como la mesa de del este de la oreja ajá si es cierto de la oreja pero menos durita pero ya le ves cuando vas a esta parte como que ya está durita yo una vez lo probé para probé la parte de acá abajo mhm 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 muy cubita muy cubita mhm qué delicia acabamos de llegar de allá donde nos fuimos nos fuimos y es que aparte fuimos por mi pedido de a la vela entonces llegamos y mi mamá que traía un pedido para mí pero que no lo alcanzo a bajar y como llega a la mesa que me ha regalado Charly entonces tenemos que ir a la mesa pero no según yo son las tarjetas si les había contado las que oye que perdí mi monedero con tarjetas entonces pues obviamente cancelé las tarjetas si si son las tarjetas cancelé las tarjetas es las de no las tarjetas de no cancelé las tarjetas no tenían dinero verdad no podían este hacer compra ni nada porque no tienen dinero este y las pedí y según llegaban cuando llegaban el 4 o no el de agosto 9 en el máximo y hoy es que 15 y apenas están llegando se supone que deben de ser las dos a ver veamos si son las dos oh si son las dos ¿cuáles? bueno es que una mira les voy a decir no se me lo muestro bueno una es de débito y la otra es de crédito pero de crédito de que yo le tengo que meter este crédito porque no me dan crédito o sea yo por ejemplo dice tu límite es lo que tú quieras guardar ¿no? por ejemplo si guardo 500 pues ese es mi límite de crédito ¿no? si guardo 1000 ese es mi límite de crédito si guardo 5000 ese es mi límite de crédito pues no tengo crédito no tengo dinero pues no tengo pero de todas formas la tengo aquí según es para crear historial pero pues nunca me me alcanza pero ya pronto 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 tendré dinero para poder guardar y hacer historial crediticio y vean este se perdió con esto la otra tenía dos y una la tiene mi hija de hecho que la tengo me la llevé la tarjeta de mi hija porque íbamos a ir a a la Electra a pagar pero este no servía el cajero y luego estaban haciendo limpieza y luego mi hija quería ir al al baño no me muestro la tarjeta de la tarjeta no me muestro eso vean esa será de mi hija para que guardara su tarjeta la de Electra a la Kids y este entonces pues ahora me llegó unas tenía dos porque me llegaron por separado las tarjetas entonces tenía dos y las que se me perdieron estaban en unas de estas así solitas pero bueno solo quería mostrarles esto que me llegó mi tarjeta no entonces ya puedo usar esa cuenta porque ya me regresaron me dio reposición y ya me mando a la reposición de las tarjetas y entonces yo espantadísima porque era la mesa y no la podían dejar en la cremería de la esquina porque ahí es cuando me dejan las cosas que eran sobrecitos y yo no vamos a desayunar porque yo ya tengo hambre y no sé que vamos a desayunar pero bueno aquí estaba llamando pero acababa de llegar la mesa entonces dije pues vamos a estrenarla y ahí estábamos yo volteando a ver si venía alguien a comprarnos y pues no no venía vendimos palomitas palomitas fue lo que más vendimos pero pues pues solo eso y venimos el horno bueno y el horno que fue lo que nos ayudó pero de ahí en fuera pues pano se vendió y bueno pues yo creo que hoy es mi último día vendiendo pan bueno gracias por ver el video vaya aquí se muestra cuánto pan me quedó un buen hoy no les grabé mucho pues estaba haciendo otras dudas y este solo a penar las 9 pero ya metimos porque no hoy no se vendió hoy sí de plano ay Dios no se vendió se vendió cinco panes fue mucho lo que nos salvó fue que se vendió se vendió el lono tostador pero me quedaron 25 panes de dulce 15 de blancos y dirán bueno mañana se venden ¿no? pero no mañana no se va nada o sea en la mañana a lo mucho se vendían cinco piedras de pan blanco ¿no? y otras cinco de dulce pero ayer dije que se había vendido muy poquito pero pedió yo pero fue menos se previeron ir a la panadería nueva que acaban de abrir por eso cuando ustedes vean un negocio que no tiene gente cómprele porque se siente bien feo no vender ay perdón 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 por venir el baño el baño el baño el baño el baño el baño